Música Bueno esta vez con la canción con el tutorial de la canción Quien te crees de calibre 50 con MC Dabu esta canción va a llevar los siguientes acordes para el inicio que viene siendo para los versos sería La menor y Mi menor y para los coros vienen siendo estos acordes que son muchos que viene siendo Do mayor Sol 7 Fa mayor Sol sostenido menor 7 La menor 7 y otros dos acordes que viene siendo Re menor 7 y Mi menor 7 Ok para los que ya sepan tocar todos estos acordes adelanten el video a este minuto ahí explico los rasgueos y todo lo demás para los que no sepan tocar todos estos acordes que mencioné los explico rápidamente vamos a empezar con los dos primeros acordes que son para los versos que sería La menor sería primer dedo primera segunda y tercera cuerda traste número 5 tercer dedo en la cuarta cuerda traste número 7 La menor pasamos con Mi menor con cejilla sería cejilla con el primer dedo de la primera a la quinta cuerda traste 7 segundo dedo segunda cuerda traste número 8 tercer dedo en la cuarta cuerda traste número 9 meñique tercera cuerda traste número 9 ahí tenemos los dos primeros acordes que son para los versos solamente pasamos con los siguientes acordes que son para los corvos que viene siendo Do mayor sería primer dedo primera y segunda cuerda traste número 8 segundo dedo tercera cuerda traste número 9 tercer dedo cuarta cuerda traste número 10 ahí tenemos el acorde de Do mayor pasamos con Sol 7 que viene siendo primer dedo segunda cuerda traste número 8 segundo dedo cuarta cuerda traste número 9 tercer dedo quinta cuerda traste número 10 meñique tercera cuerda traste número 10 Sol 7 pasamos con Fa mayor que viene siendo primer dedo cuarta cuerda traste número 7 segundo dedo quinta cuerda traste número 8 meñique primera segunda y tercera cuerda traste número 10 Fa mayor pasamos con todos los menores que viene siendo Sol menor 7 el medio no va a tocar el medio no va a tocar nada en todos estos acordes que voy a enseñar en todos estos menores sería primer dedo para Sol menor 7 primer dedo cuarta cuerda traste número 8 tercer dedo quinta cuerda traste número número 10 meñique tercera cuerda traste número 10 Sol menor 7 ahora para Sol sostenido menor 7 solamente vamos a recorrer esa misma pisada un traste adelante para explicarlo más rápido y ahí ya tenemos Sol sostenido menor 7 y ahora lo recorremos otro traste así igual y ahí tenemos La menor 7 ok y ahí ya tenemos los tres acordes ok y ahí ya les enseñé los tres acordes tan fáciles solamente recorren esa misma postura un traste adelante ahora pasamos con los de arriba que viene siendo Re menor 7 y Mi menor 7 sería primer dedo quinta cuerda traste número 8 tercer dedo sexta cuerda traste número número 10 meñique en la cuarta cuerda traste número 10 y ahora pasamos con el acorde de Mi menor 7 primer dedo quinta cuerda traste número 10 tercer dedo sexta cuerda traste número 12 meñique en la cuarta cuerda traste número 12 y ya serían todos los acordes de esta canción pasamos con con las pisadas de la primera parte para la primera parte vamos a vamos a hacerle así a los acordes al acorde de La menor y Mi menor sería para abajo luego tercera cuerda y luego segunda cuerda y repetimos ok tercera segunda tercera segunda tercera segunda tercera para abajo tercera segunda tercera segunda tercera segunda tercera cuarta segunda cuarta segunda cuarta y pasamos al siguiente acorde vamos a poner un pedazo de la canción siguiendo con lo que ya les enseñé solamente esos dos acordes por ahora ya en el coro vamos a meter los demás acordes bueno vamos a poner la canción aquí y vamos a seguirla rasgueamos hacia abajo siempre rasgueamos hacia abajo para empezar como vieron en el verso solamente son esos dos acordes ok y ya cuando cuando va a rematar para entrar al coro solamente le dan mi menor hacia abajo pero nadie es indispensable ya empieza quien te crees ok va a ser pero nadie pero nadie es indispensable quien te crees para disponer de mi ok bueno ahora pasamos con el coro en el coro vamos a empezar en do mayor como les dije va a ser mi menor hacia abajo pero nadie es indispensable pero nadie es indispensable quien te crees y el rasgueo para el coro es el siguiente que sería para abajo para arriba para abajo para arriba quien te crees para disponer de mi ok sería así do luego sol siete sol sostenido menor siete la menor siete fa sol siete y más de nuevo do sol siete fa aquí re menor siete como si tu importaras mi menor siete nada más y ya que vamos a la menor en esta postura aquí no en esta postura como si tu importaras nada como si tu importaras nada más ok aquí como si tu importaras nada y pasamos aquí a la menor ya con el y ahí va a empezar la voz hay hay personas que no están juntas tantas personas juntas que no están ahora es el lao y ya empieza a rapiar ok va a ser re menor como si te importaras nada más ok vamos a darle play ahí donde empieza el coro para que vean como se toca aquí es mi gran amor pero nadie es indesprezado ¿Quién te queda para después de mí? De mi alma, de mi alma, de mi alma, de si soy yo no feliz. ¿Quién te queda para no poder superar? ¿Quién te va a llegar a mi lugar? ¿De qué tú sufres de dar? ¿O te quito tan mal que al andar? Tantas personas enamoradas que no están juntas, tantas personas juntas que no están enamoradas, es el amor. Es algo que ya no me importa, al que ya no me cuesta en el que voy yo en la relación. Siempre yo pienso que la conga, se enoja como el amor, resistió a la admiración. ¿Quién te queda para después de mí? De mi alma, de mi alma, de mi alma, de si soy yo no feliz. Ok, la canción está fácil, solamente se van a dividir en los versos. Mi menor, la menor y mi menor. Y ya para el coro van a hacer todos estos acordes que ya les mencioné. Ok, está fácil la canción. Luego se siente cuando lleva el cambio en esta parte. Y el coro está facilito, igual ya les puse, ya les fui poniendo los acordes en esta parte para que se vayan guiando más o menos también qué acorde sigue. La canción está fácil, espero haberlo ayudado mucho con esta canción, con este tutorial. Un saludo para todos los que apoyan este canal, espero que les haya agradado el video, espero que les haya servido. Y si no fue así, pues den la manita abajo nada más. Ya sería todo, yo me despido. Y chido. Gracias. Gracias por ver el video.